Bienvenidos a la quinta clase del seminario, aunque pone 4 de 9, pues este año nos hemos estirado y entonces tenemos una clase en medio. Bien, pero bueno, todos los vídeos están ahí para consultar. Y hoy nos toca hablar un poco de la educación emocional. El último día dejamos una pregunta en el aire, y la pregunta era que si la transformación social era posible. Bien, y la duda era, ¿se necesita una educación? Es decir, ¿se necesita que nos enseñen cómo hacer esa transformación? ¿O puede ser espontánea? Bien, recapitulando un poco, en días pasados lo que sí vimos es que lo que somos ahora y cómo reaccionamos ahora, se debe a una programación emocional que hemos ido acumulando a lo largo de diferentes etapas. Bien, las perturbaciones psíquicas, es decir, los problemas emocionales o las conductas conflictivas, en el fondo son resultado de la represión emocional, que se va produciendo en esa educación que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Y esa educación no sólo es de nuestra vida consciente, sino que también podemos traer información heredada de antepasados, de vivencias emocionales intensas, que hayan almacenado en su ADN, en su información genética, y que nos pasan. Después es crítico el periodo de gestación y los primeros meses, porque en esos momentos, hasta los tres años, fundamentalmente el bebé es una esponja y absorbe todo. Bien, sin juicio ninguno, es decir, lo que le llega, lo guarda. De los tres a los doce años, el niño sigue en un estado medio hipnótico, o sea que realmente lo que le dices también le está impactando y se está quedando como información o como creencias con las que debe funcionar en el mundo. O sea que también es una etapa muy importante. Y finalmente, a partir de los doce años, la adolescencia, empezamos a generar una serie de defensas en que cuestionamos ya esa información que recibimos de los demás. Bien, y entonces, pues las vivencias que tengamos en esa época, pues nos condicionan menos, salvo que sean intensas, realmente intensas. Pero bueno, en la adolescencia se pueden vivir cosas muy intensas también. ¿Vale? Bueno, pues si hemos recibido toda esta educación, si queremos deshacer el proceso, pues deberíamos ir recordando cada una de esas situaciones que nos han condicionado y eliminar la parte de la información emocional de ese recuerdo. Que ya sabemos, la información emocional está separada, están las amígdalas, la información de lo que pasó, tanto visual, auditiva, lo que percibimos por los sentidos, está más asociada al hipocampo, o incluso otras zonas del cerebro en la memoria a largo plazo. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, lo que concluíamos al final del último día, cuando hablábamos de la represión emocional, la represión sexual, lo que nos contaba Wilhelm Reitz, es que la conducta antisocial proviene de esos conflictos emocionales que vamos adquiriendo. ¿Qué factores determinantes están detrás de esos conflictos emocionales que vivimos? Pues por un lado, tenemos que saber qué queremos y cómo lo queremos para conseguir resolver nuestros conflictos, nuestras necesidades. Y por lo tanto, para solucionar eso, necesitamos herramientas de autoconocimiento. Herramientas que nos permitan identificar qué quiero y cómo lo quiero. Por otro lado, tenemos que ser capaces de transmitir correctamente esas necesidades a la otra persona. Y necesitamos una empatía también, para saber cómo estamos transmitiendo esa información, si la otra persona la está recibiendo o no. O se está cerrando a lo que yo transmito. ¿Vale? Y la empatía es la herramienta biológica que tienen los seres vivos, por lo menos mamíferos, para identificar cómo se está sintiendo el otro. Luego, es otra herramienta que yo necesito desarrollar para poder tener esa comunicación que me ayude a resolver mis conflictos. Y, por último, lo que necesitábamos es que, además de transmitir la información correctamente, el otro quiera ayudarnos. Y ya sabemos que esa empatía es la base de la solidaridad. Es decir, si el otro siente la ilusión que yo experimento por un proyecto, por una idea, se contagia, se ilusiona, y lo más normal es que quiera ayudarme. Si el otro siente mi malestar cuando yo le transmito que necesito ayuda, pues lo normal es que el otro también quiera ayudarme para resolver ese malestar y él volver a estar en calma. Aunque ya sabemos que eso puede tener sus complicaciones porque en el límite también te puedes calmar si el otro se muere. El otro desaparece y, por lo tanto, ese estímulo negativo no me llega y vuelvo a estar en calma. Pero eso ya sería el comportamiento sociopático que no es deseable. ¿Bien? Yo creo que no lo solucionaré. Porque los recuerdos y asociaciones le mantienes ahí. Es como... Sí. Cuando hablas tú de las pérdidas. No está, pero te sigue jodiendo. Esa es otra parte. Muy bien. Pues entonces, lo que necesitamos para resolver esos conflictos, pues como comentábamos antes, es ir liberando toda esa emocionalidad reprimida. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se genera una sociedad a través de esa represión emocional? En el fondo, todo es un conjunto coherente. Primero, se van produciendo esos conflictos emocionales y la sociedad se va adaptando para ser coherente o ser estable con respecto a la emocionalidad que tienen los integrantes de esa sociedad. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que la estructura caracterológica del hombre, incluso su postura, se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza dentro de sí y contra la miseria social que lo rodea. ¿Bien? Estas son palabras de Wilhelm Reitz. Lo que nos está diciendo es nuestra educación social se basa en aislarme de la emocionalidad. Porque la que yo tengo dentro, si lo que voy haciendo a lo largo de mi vida es reprimir toda esa tensión emocional, mi emocionalidad interna me hace sufrir. Y si todos los demás están haciendo lo mismo y además vivimos en una sociedad con conflictos, con mucha desigualdad, los demás, si yo empatizo con ellos, me hacen sufrir. Luego necesito generar algún tipo de defensa, esa coraza, para evitar sufrir en esa interacción. ¿Bien? Luego elimino totalmente la autoconciencia y la empatía. ¿Qué tipo de ser humano es el que carece de empatía y autoconciencia? Autistas, psicópatas. Bien. Luego, en el fondo, lo que nos está pidiendo la sociedad es que vayamos hacia un modelo patológico. El instrumento principal de la perpetuación de la represión emocional o de los conflictos sociales es la represión emocional y sobre todo la represión o la eliminación de la posibilidad de liberar esas tensiones emocionales. ¿Bien? Si a mí me reprimen emocionalmente pero luego yo voy a mi casa y libero en todo ese conflicto interno, no pasaría nada. ¿Bien? De hecho, hasta podría ser útil en algún caso. Es decir, vale, mi comportamiento en un determinado momento no es práctico, por lo tanto, tengo que reprimirlo, pero en otro instante posterior puedo liberar toda esa tensión y volver a la calma. ¿Bien? Pero, una sociedad si quiere perpetuar determinados hábitos necesita bloquear esa liberación. ¿Bien? En nuestra sociedad lo que se busca es condicionar a las personas y se les condiciona a que mantengan unos comportamientos determinados a través de la represión, del miedo, la culpa, la vergüenza. Si los niños fuesen capaces de liberar el miedo, la vergüenza y la culpa, ¿cómo les pondríamos condicionar de esa manera? Es imposible. ¿Bien? Porque yo le echo la bronca ahora, se va a su habitación, libera todo el miedo y están las mismas que antes. ¿Bien? Pero no solo los niños, sino nosotros mismos. Si los gobiernos nos dan una noticia que nos produce mucho miedo y nosotros liberamos el miedo, vamos a confiar en ese gobierno o vamos a pedir otro tipo de soluciones. ¿Bien? recordamos de los primeros días. La propaganda es un invento del siglo XVII-XVIII que se utiliza para condicionar a la gente, para que acepte determinados mensajes. y eso está clarísimo porque se gastan pastizales en cuestión de publicidad y la publicidad realmente no es publicidad, no es te publicito las características de mi producto. La publicidad es propaganda. Te digo que si compras este producto te vas a sentir de esta manera. ¿Bien? Entonces, por un lado, la sociedad sabe que nos movemos emocionalmente y se emplean esas herramientas para condicionar el funcionamiento, el comportamiento de la masa social, pero por otro lado te están vendiendo que la racionalidad es lo que mueve el mundo. Entonces, es como que te están haciendo trampas en el juego. Hay gente que sabe cómo funcionan las cosas de verdad pero no interesa que la mayoría lo sepa porque entonces todos jugamos con las mismas reglas y tenemos las mismas oportunidades en el juego. Bien, y por último Rage nos decía sobre la sociedad que la formación del carácter en la pauta autoritaria tiene como punto central no el amor parental sino la familia autoritaria. Rage pasó por los momentos de auge de los fascismos, del fascismo, el nazismo, todo eso. Bien, y en esos movimientos se hacía mucho hincapié en la familia como núcleo, como base de la sociedad, pero una familia muy determinada, una familia patriarcal en la que el hombre, el padre, es el que manda sobre el resto y esa organización es la que es estable y la que lleva a una sociedad productiva. Bien, Rage lo que dice es que ese tipo de organización familiar autoritaria va a acabar generando ese acorazamiento emocional y por lo tanto vas a trasladar eso a la sociedad. O sea, que estaba muy bien pensado por parte de los que organizaban el sistema social llevar a la familia la base educativa. ¿Cómo hay que educar a esos chavales para que luego cuando crezcan sean ciudadanos modelo en lo que nosotros queremos que sean? ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces si sabemos que se utilizan todas estas herramientas porque bien lo de Rage es en los años 30, 20, 30, 40 hoy estamos en democracias, ¿no? Hoy no se nos manipula. ¿Verdad que no? Para nada. Bien. Entonces, ¿perdón? Diferentes focos de manipulación. Múltiples. Múltiples. Cuando llegas a enseñar con la licencia o enseñas a enseñar con la alta. Ella tiene estos focos diferentes de manipulación. Sí. Ahora se manipula más porque si intenta manipular sí que tú te sientas manipulado. Claro. Si piensas que eres libre pues tú no para nada. Sí, sí, sí. Lo que no tiene más en el año todavía. a elegir una escapacidad del peso según tu sentimiento pero está recibido y está señalando pero esto lo haces a la posibilidad de lesiones mayor ahora. Bueno. Relativa. Es relativo porque una cosa es que teóricamente tú tengas varias opciones pero en la práctica solo puedas tomar una. Bien. Entonces psicológicamente da la impresión de que soy libre en la realidad me veo siempre en la misma rueda. ¿Vale? Eso se consigue sabiendo cómo funciona la mente. Yo te doy las opciones o incluso te genero un problema y luego te doy una solución. Y eso es maravilloso porque ese problema me ha estresado mucho y me dan una solución pues entonces confío en la persona que me ha dado la solución. ¿Bien? Y si la persona que genera el problema y me da la solución coinciden pues si no me doy cuenta al final me van llevando una y otra vez al mismo sitio. ¿Bien? Todo eso lo tenéis explicado en un librito de de ¿Cómo se llama este hombre? El lingüista Noam Chomsky de los diez principios de la manipulación mediática tenéis ahí explicado cómo se logra influenciar en la opinión de la gente. ¿El título de cómo es? No sé si es diez principios de la manipulación mediática o algo así. Bueno pues entonces nos enfrentamos a una tarea complicada porque si no nos gusta esta sociedad y queremos modificarla cómo lo hacemos si sabemos que los grupos de poder nos manipulan continuamente o por lo menos lo intentan. ¿Bien? Cómo nosotros personas individuales vamos a poder generar esa transformación. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver si un ejemplo del reino animal nos puede servir de algo a los humanos. ¿Bien? Bien, este hombre es Robert Sapolsky y en los años 80 hizo un estudio sobre el típico grupo de babuinos. Pues en el típico grupo de babuinos los machos dominantes maltratan a todos. A los machos más pequeños a las hembras ¿Bien? Son los que gobiernan el cotarro. Bueno, pues curiosamente al lado o cerca de la zona donde estaba este grupo de babuinos hubo un vertido de comida envenenada o comida en mal estado. Los machos alfa fueron los únicos que comieron porque no dejaron a los demás comer. ¿Qué pasó? Fueron los únicos que se murieron. Y entonces Sapolsky dijo ¿y para qué me quedo yo aquí si esto ya no es un grupo representativo de babuinos? Porque si no hay machos alfa pues esto no tiene sentido porque no puedo extrapolar nada. Bueno, se fue y al cabo de unos años volvió y se encontró que había un nuevo sistema social en el grupo de babuinos. Había desaparecido la agresividad hacia los individuos más débiles. No había ataques hacia las hembras y además era un comportamiento que se estaba manteniendo en el tiempo porque habían pasado diez años desde ese suceso hasta que él volvió. e incluso ese tipo de conductas era aprendida por los babuinos jóvenes que entraban al grupo. Entre los grupos de babuinos hay individuos que fluyen de unos a otros. Lo típico de mantener la diversidad genética y esas cosas. Pues entonces los nuevos babuinos que se incorporaban a este grupo tomaban las costumbres del grupo. pues entonces esto es un ejemplo buenísimo ¿no? Dices si funcionas en humanos nos centramos a cuantos a ver si los que dominan el mundo es el 1% del 1% esto es como decir podemos conseguir un gran bien para 7.000 millones de personas si 700.000 son eliminadas. Esos números cuando se piensa en una guerra los estrategas de una guerra te los firmarían en cualquier momento. E incluso no hace falta que sea una guerra. Cuando hemos pasado por la última crisis pues está claro que había que apretarse el cinturón. Y los que se apretaron el cinturón fueron como varios millones de personas dentro de una población de 50 millones varios millones que han pasado al nivel de la pobreza o ya están por debajo del umbral de la pobreza. Luego ni siquiera es esa proporción y se acepta porque es lo mejor para el país hacer esa serie de sacrificios para que la mayoría pueda avanzar. O sea que realmente la propuesta de los babuinos la aplicamos o se aplica en los países e incluso con porcentajes bastante más importantes que no con lo que ocurría con el grupo alfa de los babuinos. Aunque esto lo estoy proponiendo para ser polemista pero que también veamos el enfoque este moral del bien común porque en este caso estaría súper justificado si ese 1% del 1% tiene el 80% o el 50% de la riqueza mundial si desaparece ese 50% revierte al resto del mundo y de repente todo el mundo tiene el doble de riqueza ¿bien? Los números son así Otra cosa es ¿realmente eso se soportaría dentro de un sistema social? La riqueza la producen los trabajadores y esa es el siguiente y esa es la siguiente la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer si la riqueza la producen los trabajadores y en muy poco tiempo se va a automatizar toda la producción ¿qué es la riqueza? La pregunta es ¿qué es la riqueza? si se puede automatizar todo porque incluso vamos a ver hoy que existen ya inteligencias artificiales que componen obras musicales que pintan que resuelven problemas mejor que los humanos cuando las máquinas hagan las cosas mejor que los humanos ¿qué significa la riqueza? Bueno pues si el que lo produce es una máquina bien pues si lo produce una máquina el coste es cero depende de cómo la programes tú si tú la programas claro y ahí vamos exactamente lo que estamos diciendo es que la economía que es algo que se supone que es material ¿bien? cuando la llevas a un extremo y ves que es posible automatizar toda la producción de comida vestido y alojamiento ¿qué sentido tiene la riqueza? ¿tiene sentido material? se puede crear caminos se puede crear posibilidades al tener una base de supervivencia mínima que da mucha libertad ¿claro? claro claro bien pero ¿qué sentido tiene la riqueza? es decir ya están cubiertas todas las necesidades de todos los humanos y ahora ¿qué significa la riqueza? ahí está riqueza es el eufemismo de control control sobre la vida de otros claro bien pero mientras tú tengas en tu mente separadas las ideas el dinero es una cosa el control es otra el control tenemos claro que es malo porque yo no quiero que me controlen ¿vale? pero si el dinero no está unido a eso ¿a mí qué más me da que una persona tenga 100.000 millones de euros? pero lo tenemos claro ¿bien? entonces no podemos aplicar la solución de los babuinos porque la sociedad humana tiene una estructura fractal fractal quiere decir que la misma estructura se repite en diferentes niveles es decir los machos alfa están presentes a todos los niveles en la sociedad humana ¿bien? y un macho alfa puede ser el padre o la madre en una familia ¿a ese también hay que matarlo? bien entonces hay que pensarse un poco más la solución la de los babuinos puede que no no sea la mejor ¿vale? en nuestra sociedad tenemos esa estructura fractal por un lado la base casi sería la familia pero luego están los amigos y se vuelve a repetir lo mismo dentro de los amigos están los amigos alfa y los amigos seguidores ¿bien? luego tenemos nuestros grupos sociales tenemos grupos sociales en el trabajo en las asociaciones en las comunidades el estado ¿bien? y en cada nivel se va repitiendo la misma estructura ¿bien? por eso lo hicieron también los ideólogos fascistas la familia es la base sobre la que vas a repetir una y otra vez el mismo modelo social el mismo comportamiento si yo logro controlar la educación familiar eso se va a repetir a todas las escalas la educación en nuestra sociedad la educación que había reflexiva contando que en casa es completamente distinta incluso en el matrimonio la autoridad del macho queda muy en segundo plano incluso había ese chiste que dice si los coquetes los traen los reyes y la picueña a los niños ¿para qué conduzcan a su papá? y puede ser el macho alfa eso demuestra que hay un cambio de mentalidad hacia el machismo el machismo malentendido entendido de esa autoridad de esa represión que puede necesitar de una familia eso se está diluyendo seguro yo creo que sí por las nuevas generaciones que veo y hablo de generaciones que pueden 40 años la forma de comportarse la forma de que tienen como pareja o como como se está llamando de enfocar las actividades de ganarse la vida no solamente la vida depende del barrio pero todos los que incluyen en ese desarrollo económico del núcleo sí pero la idea del macho alfa yo domino porque esa dominación venía porque yo produzco o soy capaz de dar a los superviventes o la caza son los que se van a la guerra para disfrutarte pero esa idea se está diluyendo a ver se está transformando transformando porque los casos individuales bien que son los bonitos de ah pues yo conozco a alguien conozco unos amigos que tal vale sí pero en la estadística claro en la estadística real de un país ¿cuántos casos hay de esos? ¿son mayoría o son minoría? yo creo que en los años 40 los que tienen 40 años son bastante bueno pues habría que ver lo mismo se está produciendo el cambio vale pero que se produzca el cambio significa que se viva socialmente es decir que se haya normalizado en nuestra mente cómo son las cosas cómo es una familia cuál es el papel de una mujer cuál es el papel de un hombre cómo es la interrelación entre ellos cuando lo tenemos claro nuestra mente bien entonces se habrá producido un cambio social cuando yo tenga que corregir mi mente continuamente porque lo que piensa por defecto no es lo que hay que hacer es que el cambio social todavía está tejiéndose ¿vale? y ahora mismo yo creo que la mayoría de los hombres yo entre ellos tú puedes tener una actitud más o menos igualitaria con la mujer pero el diálogo interno que tienes inicial no es igualitario no es y yo supongo que a las mujeres lo mismo les pasa a eso que su diálogo interno no empieza al mismo nivel te tienes que subir al nivel recordándote que mientras eso sea así internamente no se ha producido el cambio queremos el cambio y por eso externamente se ven los conflictos porque internamente no hay ese equilibrio ¿vale? o sea que es complicado generar un cambio y a veces más que cambio se genera un intercambio sí claro porque mientras no sabes tienes que que probar y el macho alfa puede ser la mujer o puede ser el hombre pero ahí hay un intercambio de papeles un cambio real sí bueno pues entonces ¿cómo podemos intentar ese cambio social? tenemos una frase de François Mitterrand que dice que hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno que esto es una referencia a la revolución rusa basta con tomar la escuela bien tampoco es que nos haya descubierto el mundo bien porque ¿quiénes han sabido que las escuelas controladas por ellos generan elementos personas dentro de la sociedad que van a hacer lo que ellos quieren? o más bien la iglesia que de toda la vida es la que ha tenido la educación bien es decir esto no es nuevo se sabe si yo te educo bien y sobre todo te educo de pequeño antes de los 6 años no sé si Ignacio Loyola tenía esa frase dame un niño de menos de 6 años y te devolveré el hombre que tú quieras bien el que controla la educación bien va a controlar cómo ve el mundo ese niño esa futura persona adulta bien ¿cómo es la escuela actual? la escuela actual en el fondo es un producto del siglo XIX o sea que tiene 200 años y seguimos igual que entonces ¿qué busca? lo que busca es estandarizar conocimiento porque en el siglo XIX no había ordenadores pero lo que sí había era en imperios entonces los funcionarios del imperio tenían que funcionar todos de la misma manera luego tendrían que recibir la misma educación y por otro lado en el siglo XIX teníamos las fábricas en las fábricas todos tienen su papel en el que tienen que hacer exactamente lo mismo ¿bien? luego está perfectamente diseñado el sistema educativo para las necesidades de los que dominaban en ese momento necesidad por un lado de tener funcionarios que funcionen todos igual y trabajadores que trabajen todos igual ¿creatividad? ¿para qué? no hace falta está todo claro lo que hay que hacer simplemente es mantener la rueda girando ¿bien? ¿un poeta no es creativo? sí, pero un poeta ¿un ingeniero que hace un puente? ¿un puente no es creativo? ¿un ingeniero que hace un puente? pues depende sí, pero no vamos no vamos a las cosas puntuales a ver de lo que yo estoy hablando es de un sistema educativo dentro de un sistema tú puedes tener elementos puntuales que sean capaces de salir del sistema e incluso el sistema te los publicita como no veis que es posible ¿bien? pero la realidad del sistema es tú haces lo que yo te digo porque te pago para que hagas lo que te digo no para que pienses por tu cuenta ¿bien? luego por ejemplo si estamos haciendo puentes para una guerra los puentes van a ser todos iguales ¿no me vas a hacer aquí una filigrana? no tenemos la misma estructura para todos los puentes porque reduce los riesgos y reduce los costos ¿bien? cuando ya tenemos dinero de sobra pues ya veremos que hacemos pero si no lo que quiero es que sea todo igual uniforme y que lo controle yo y eso es lo que está de fondo del sistema educativo porque por otra parte el sistema educativo lo que hace es generar valores sí sí claro claro ¿vale? y lo que se busca es perpetuar valores y los usos sociales es decir que todo se mantenga igual ¿cuáles son los valores educativos del siglo XIX? la racionalidad el éxito el respeto a la autoridad el esfuerzo individual la dedicación la voluntad ganadores y perdedores autorrestricción emocional y en este punto de ganadores y perdedores los países católicos nos perdemos lo fundamental de esa idea los católicos creemos que tú puedes ser un perdedor durante un tiempo pero tus actos te pueden redimir y lograr salir de ahí en los países protestantes en los que sean más cercanos a Lutero y a Calvino eso es imposible porque en su doctrina está que tu vida está predestinada desde el inicio de los tiempos si eres un ganador vas al cielo predestinado desde el inicio de los tiempos y si eres un perdedor vas a ir al infierno porque Dios te castigó desde el inicio de los tiempos por tanto ¿qué sentido tiene que ayude yo a un perdedor si Dios le castigó ya? ¿bien? eso es lo que está detrás de esa idea lo que pasa que nosotros desde otro contexto cultural totalmente diferente no entendemos qué significa esto en el siglo XIX además significaba que o eres protestante y ganador o eres un pecador que vas a ir al infierno como todos los católicos ¿bien? luego si vas a ir al infierno ¿por qué te tengo que dar yo un trato de humano si eres un pecador vemos la ideología que hay detrás es brutal y en el siglo XIX durante la expansión colonial se hacen barbaridades en el mundo porque se hacen barbaridades a seres que no son personas para ellos porque incluso ni ellos mismos si eres un perdedor tienes la categoría de persona ¿sí? pero justamente los protestantes son los que más existen en el mundo pero los otros claro porque la sociedad tu forma de pensar es tú puedas llegar a donde tú quieras claro si además tienes en cuenta que machacar al otro no es pecado siquiera porque Dios ya le condenó una cosa es que se sepa que Dios lo sabe a través del tiempo porque para Dios no hay tiempo y otra cosa es que no, no, no la ideología es está predestinado desde el inicio de los tiempos esto además en teología ellos utilizan racionalidad para explicar las cosas pero la idea de base no se va a tocar ¿bien? esto nos choca a nosotros bestialmente tremendamente pero esto es la base del sistema capitalista es decir los elegidos por Dios porque además para saber si has sido elegido por Dios hay señales y las señales son el éxito social pasta y sociedad esas son las señales de que tú eres un winner de que has sido elegido por Dios y te vas a salvar y el resto son pecadores ¿bien? en el sentido de que por algo Dios les ha condenado a ir al infierno luego si yo no me preocupo por ellos o incluso abuso de ellos ¿qué más da? si van a ir al infierno claro pero cuando empieza el protestantismo en el siglo XV la idea del esclavo el esclavo le salía en los libros pero también había mucho blanco porque usar el protestantismo es exactamente si la idea de evitar la esclavitud ya empieza a funcionar a finales del siglo XVIII con la revolución la idea la idea de evitar la esclavitud empieza a funcionar cuando colapsa el imperio romano el imperio romano es una sociedad de esclavos lo tenemos super idealizado al imperio romano y al griego pero en el fondo eran igual que los nazis igual no tenían problema encargarse un pueblo entero rumanía bien se repuebla con gente de roma por eso romanía después de aniquilar a la población de esa zona porque se rebelaron bien es decir todo lo que vivimos ahora tiene bastantes enlaces con ese pasado que además nos lo han vendido históricamente de una manera edulcorada del del imperio romano se pasa a una fase en que aunque hay feudalismo la gente tiene un mínimo de libertad y los pueblos tienen zonas comunes es decir tierras que comparten entre todas las personas del pueblo y es la riqueza común a partir del siglo XVII es cuando se empieza a vallar los terrenos a quitarles a los pueblos y a los campesinos los terrenos porque también a partir del siglo XVII se empieza a desarrollar la industria y la industria necesita esclavos y si tú no tienes terrenos para cultivar no comes luego tienes que ir a la industria a trabajar de esclavo para que te paguen porque además Adam Smith ya demostró que un trabajador es más rentable que un esclavo porque él se tiene que cuidar de sí mismo mientras que el esclavo lo tienes que cuidar tú entonces hemos hecho una evolución del sistema esclavista a un sistema esclavista optimizado en que el esclavo no es consciente de que es esclavo y además se procura el solo el mantenimiento ¿bien? y me refiero a que somos esclavos desde el momento en que tú por ti mismo no puedes sobrevivir porque si no tienes tierras las tierras son de otros tú no puedes trabajarlas no puedes tener alimento de que vives ¿bien? claro que hay muchísimo que comentar por supuesto bueno pues ¿qué se busca en esa educación racional que aparece en el siglo XIX? por un lado en el siglo XIX tienen esa idea que los pensamientos generan emociones por tanto si yo quiero controlar mis emociones lo único que tengo que hacer es controlar mis pensamientos si yo educo a la gente a tener un tipo de pensamientos encima logro que tengan el mismo tipo de emociones uniformes todos iguales ¿bien? luego por un lado nos están vendiendo mi sociedad lo que busca es que todos seamos diferentes pero te educo de la misma manera y si te educo con los mismos pensamientos vas a salir igual que todos los demás ¿la idea comunista no? sí bueno la idea comunista es que el comunismo tiene su historia el comunismo jamás se ha vivido lo que se ha vivido es la dictadura del proletariado que era la fase previa al comunismo porque al comunismo no puedes llegar hasta que la gente pierda todos sus miedos y pierda su mente de esclavo es decir que se dé cuenta que vivir es disfrutar y colaborar con los demás hasta que puedas llegar a eso ¿bien? antes has tenido que tener una catarsis bestial porque tú no confías en nadie cuando estás en tu mente de esclavo porque nadie te ayuda entonces se necesita según Marx primero esa dictadura para poder llegar después a lo otro en el fondo no se ha llegado nunca a lo otro se ha quedado la dictadura ¿un comunismo chino o un comunista cubano no es un comunismo sí pero es que en el fondo no es comunismo el comunismo real real como mucho sería el de las comunidades cristianas en el siglo II como mucho ¿por qué? porque tenían un método para hacer esa transformación interna para poder hacer esa catarsis ¿bien? hacer una catarsis a través de la racionalidad no te lleva a ningún sitio y lo demuestran las dictaduras del proletariado o dictaduras comunistas no se han generado cambios sociales tan importantes bien en esa educación lo que se exalta es la racionalidad y el control emocional ¿bien? que es la manera de aislarte del sufrimiento de los demás entonces te educan para ser para perder tu empatía es decir para volverte un poco psicópata este tipo de educación es necesario en sociedades esclavistas y muy desiguales porque lo que te rodea precisamente es esa pobreza ese sufrimiento entonces o te aíslas en tus zonas en las que no tienes contacto con eso o tienes que generar la coraza porque si no emocionalmente no sobrevives y esa falta de empatía ¿qué va a generar de fondo? una ideología si yo no soy empático con el otro lo siento diferente lo siento extraño lo siento absurdo con respecto a mí no entiendo qué hace luego empiezan ideologías que se paran que dicen pero es que esta gente es peligrosa haciendo esas cosas que no tienen sentido racional ninguno si pierdes la empatía solo lo vas a ver desde aquí si tienes empatía puedes sentir a esa gente haciendo otras cosas y lo mismo dices ostras qué bonito es esto que hace porque lo siento así no lo entiendo pero lo siento por tanto el sistema educativo que tenemos es un sistema que se auto perpetúa porque al bloquear toda esa capacidad de transformación emocional lo que te queda es la razón y la razón además se transforma en dogma esta es la manera que me han enseñado de ver el mundo y es la manera que yo voy a ver el mundo no puedo salir de ahí ¿esto pasa en todas las sociedades o en algunas? hombre ¿estamos hablando de una forma general de comportamiento humano o realmente estamos hablando de sociedades que funcionan como donde terminan los beneficios? principalmente es en las sociedades con más represión emocional es decir las sociedades más traumatizadas tienen que controlar esa emocionalidad porque si no sus reacciones serían bastante destructivas y por lo tanto llegas a ese punto de generar una educación que te va aislando de ti y de los demás luego le tienes que dar esa capa de racionalidad para que eso que estás haciendo que no es para nada natural sea por lo menos lógico bien en el siglo XX a finales del siglo XX hemos visto como una revolución en ese concepto de de educación bien a partir de la publicación de Goleman del libro Inteligencia Emocional pues hay como una toma de conciencia ¿no? de que realmente las personas con mayor cociente intelectual no son las más exitosas en el mundo porque el éxito requiere de interrelaciones es decir yo solo por mí mismo jamás me volveré una persona rica necesito de los demás ¿bien? y eso es a lo que Goleman llama inteligencia emocional es decir yo tengo que saber primero percibir mis emociones saber que quiero como lo quiero por otro lado necesito empatía para reconocer en los demás que necesitan donde nos podemos ayudar como les llega mi mensaje por otro lado necesito serenidad necesito calma para no saltar directamente a la primera que me digan no o me pongan una pega ¿bien? esa serenidad me va a llevar a la autoconfianza si estoy sereno no me meto en el miedo y si no me meto en el miedo contemplo las cosas de una manera más o menos objetiva y puedo decir venga podemos intentar esto o esto otro bien tengo opciones y eso me va a servir para establecer relaciones fácilmente ¿vale? que en el fondo esto es lo que ya hemos visto en otras sesiones del seminario ¿no? necesitamos ese autoconocimiento para saber que queremos comunicar para comunicar necesitamos empatía para implicar a otros necesitamos pues eso poder percibirles y poder también emitir nuestras emociones de ilusión para engancharles y también necesito la serenidad luego necesito una herramienta para eliminar mis sobrecargas emocionales todo lo que hemos estado diciendo encaja con ese modelo de inteligencia emocional ¿la emocionalidad equilibrada supone mucho tener el aspecto vamos a la inteligencia como decimos de alguna manera para que sea esto de emocional equilibrada es decir que la emoción en un momento dado que puede dominar pero si tal vez la domina es que ha sido la que ha cooperado en ese equilibrio no porque cuando la emoción se dispara el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro disminuye luego tu razón desaparece solo por esa causa objetiva es imposible que la razón domine a la emoción la razón como mucho en casos emocionales bajos me puede ayudar bien porque me ayuda a recordar situaciones en las que supere esto que me den confianza bien ahí si en casos emocionales bajos pero en casos emocionales altos desaparece totalmente fisiológicamente o sea es que eso de que el pensamiento domina la emoción es una idea feliz que no se corresponde con la neurología y es la idea feliz del siglo XIX pero no del siglo XIX de Aristóteles también e incluso de Buda o sea que lo mismo llevamos 2.500 años con la receta equivocada bien estudios neurológicos este es el doctor me haría Alonso Puch nos dice que si tú estás sintiendo ilusión confianza o entusiasmo hay un aumento de riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda si sientes angustia desesperanza o frustración hay una disminución del riego sanguíneo en la misma zona ¿con qué se correlaciona la subida o bajada del riego sanguíneo? si tengo más riego sanguíneo tengo mayor percepción si tengo mayor percepción me doy mejor cuenta de lo que pasa a mi alrededor tengo más en cuenta los detalles diferentes opciones luego me va a resultar mucho más fácil resolver problemas tengo una conciencia más elevada y creativa y tengo mayor capacidad de aprendizaje incluso se forman más neuronas para guardar esa información de los aprendizajes que voy realizando cuando estoy en estas emociones si estoy en estas otras todo esto se invierte ¿bien? desde ese punto de vista neurológico podemos empezar a revisar determinados conceptos que tenemos como por ejemplo la motivación y la fuerza de voluntad porque eso en la educación del siglo XIX te dicen tú tienes una fuerza de voluntad tienes que entrenarla y con eso superarás cualquier problema pero eso se mantiene claro y se mantiene hoy por hoy pero neurológicamente deja de tener sentido ¿por qué? cuando te dicen para hacer algo solo hay que querer ¿bien? es una persona que de verdad ¿eres capaz de ponerte en el lugar de otro? ¿ser empático con otro? ¿eres capaz de buscar en tu propia vida algo que tú hayas querido hacer y no hayas podido? porque seguro que hay algo ¿bien? aunque sea ponerte una araña en la mano y dejar que te recorra el cuerpo esto es el problema fundamental que tenemos nos dedicamos a juzgar a los demás juzgar la emocionalidad de los demás sin empatía entonces somos absurdos si aquí llega Gasol que mide 2'14 levanta la mano y hace así en la canasta y me dice a mí es muy fácil con querer lo puedes todos observamos las diferencias y entonces vemos venga tío te estás pasando pero como la empatía que tenemos está totalmente apagada o a medias no vemos las diferencias emocionales entre las personas y no somos capaces de reconocer esas alturas cuando una persona tiene mucho miedo no le digas que si quiere o no quiere enséñale a soltar el miedo y cuando no tenga miedo pues entonces seguro que podrá hacer las mismas cosas que tú o por lo menos aquellas cosas en las que tú no tienes miedo porque tú también tendrás miedo en otras ¿vale? entonces la motivación no es más que un ancla positiva es evocar emociones positivas para que en mi cerebro ese miedo quede como disfrazado el miedo es una emoción y las emociones son naturales y sin emociones no existiríamos bien la clasificación de bien y mal es un juicio social yo no caracterizo las emociones de buenas o malas utilizo la terminología que utilizamos todos de negativas y positivas es decir negativa me bloquea positiva me empuja bien veremos que las positivas y las negativas me pueden generar estrés las dos bien entonces dependiendo de lo que esté pasando pues tendré que ver qué es lo óptimo qué es lo óptimo bien pero decir que el miedo es positivo porque me mantiene seguro vale pues entonces el que más razón tiene es el que se queda en su casa porque en la calle según sales te puede caer una maceta y te mueres entonces ese miedo es positivo pues claro porque le mantiene vivo es decir el miedo tiene su utilidad dependiendo del momento dependiendo del momento pero no podemos decir en general el miedo es positivo porque es que si no nos tiraríamos por las ventanas ahora resulta que el miedo está relacionado con la inteligencia pues más bien es al revés cuanto más miedo tienes más tonto te vuelves porque no eres capaz de analizar lo que tienes a tu alrededor y le hemos dado la vuelta o sea neurológicamente analizando las cosas es que es un sinsentido continuo lo que pretendemos enseñarles a los chavales volviendo a la motivación la motivación es evocar tus emociones positivas para que tapen esas emociones que te limitan bien por tanto si tú quieres manejar la motivación es un trabajo de todos los días porque la emoción negativa no la estás tocando la estás enmascarando entonces me motivo bien mi nivel de motivación está aquí mi nivel de dudas está aquí mientras vaya así la cosa vamos avanzando pero en cuanto me ponga a caminar lo mismo aparece un obstáculo que van a hacer mis dudas se van a reforzar ellas están más altas que mi motivación o me sigo motivando o me paro bien luego esto es una carrera continua un esfuerzo de 24 horas al día incluso cuando duermes porque cuando duermes también te vienen sueños que te pueden recordar que no estás capacitado para lo que quieres bien en que esas emociones que te empujan tienen que estar siempre por encima de las negativas bien esfuerzo el miedo y el placer lo ponía en una de las diapositivas la semana pasada en en las amígdalas son enviadas a otro sistema que procesa la ansiedad vale o sea que manejar esa educación a través de la motivación puede incluso tener sus contraprestaciones hay un estudio de la London School of Economics económicas bien en que intentaban encontrar la correlación entre recompensas monetarias y eficacia en el trabajo que encontraron salvo que seas un obrero de fábrica en que estés apretando el mismo tornillo una y otra vez cuanto más dinero te ofrezcan por tu trabajo peor lo vas a desempeñar en cuanto tengas que tomar una decisión o ser creativo bien tu desempeño es peor cuanto más te paguen ¿por qué? porque las recompensas generan ansiedad y cuanto mayor es la recompensa mayor es mi ansiedad y cuanto mayor es mi ansiedad menos riesgo sanguíneo a las zonas racionales o sea que otra cosa que hacemos al revés y ahora viéndolo así ya nos podemos explicar la última crisis perfectamente cuando tú le das 100 millones de dólares al jefe al director de un banco ¿qué no va a hacer por mantener esos 100 millones de bonus si llega a tal nivel de ingresos? cualquier cosa va a tomar decisiones las que sean y como va a estar en un ambiente además todos con unos bonus increíbles se van vendiendo la moto unos a otros mira tengo este producto financiero que es una mierda muy grande pero como todos estamos en el mismo nivel de estrés lo estamos viendo como maravilloso y lo vendo pero claro como esas personas tan inteligentes y ganan tanto me dicen que eso es bueno pues yo también lo compro eso ya tendremos que ver cuál es el trauma de cada uno si el trauma que tú tienes es yo no puedo pasar por la pobreza pues te dedicarás a acumular dinero si el trauma que tú tienes es a mí no me van a volver a controlar pues te dedicas a acumular poder tendrás que ver cuál es el objetivo pero el medio puede ser siempre el dinero bien tener que utilizar la motivación implica que yo para hacer la tarea bien estoy sintiéndome mal porque si me sintiese bien lo hacía directamente no necesito motivación sintiéndome bien vale y esa es la parte que no contemplamos y es la parte que intentamos reprimir pues la próxima vez vas a tener esa más lo que sumes y entonces cada vez me va a costar más estudiar si además te esfuerzas utilizas la motivación y fallas la has liado del todo porque entonces vas a añadir la culpa que no lo he hecho lo suficientemente bien la frustración y muchas otras cosas que se te pasen por la cabeza que te explican por qué no lo has conseguido luego la próxima vez que lo intentes ya no estás aquí estás aquí y tu motivación si te llevaba hasta aquí ya no te vale luego estás perdido no tienes capacidad de motivarte para superar este obstáculo el otro enfoque es ¿y si me dedico a rebajar esta pila? en vez de a potenciar esta otra ¿y si simplemente mi objetivo es llegar a ese estado de la mayor calma posible? ¿qué beneficios obtengo? que mi inteligencia estará a tope un nivel que nunca he tenido si la máxima inteligencia es cuando tienes el máximo riesgo sanguíneo ¿de verdad sabemos cuánto de inteligentes somos? ¿hemos hecho alguna vez alguna prueba sin estrés? luego nos podemos llevar muchas sorpresas ¿cuál es la motivación duradera? pues según estudios que se han hecho la motivación duradera es aquella que primero te da autonomía para que tú busques la manera de resolver las cosas de aprender a tu ritmo tú verás como lo haces eso por un lado por otro lado te permite mejorar llegar a la maestría te doy los recursos para que cuando llegues a un límite en eso que tú intentas hacer tengas más opciones más caminos para explorar y por último lo que se necesita es que haya un propósito y esto es un poco subjetivo ¿vale? hay gente que estudiar por estudiar le gusta pero hay otros que si le explicas para qué le va a servir esto pues entonces hasta se motiva si además trabajas en grupo pues el propósito debería ser compartido es algo que a todos les mueva una vez tienes todo eso entonces tienes alumnos motivados en nuestro sistema educativo se respeta eso autonomía maestría y propósito bueno pues entonces tenemos que andar con el palo y la zanahoria el palo y la zanahoria generan estrés y tiene la posibilidad de si falla en algún momento se traumatiza porque bloquea toda esa carga emocional y la siguiente vez será mucho peor y mucho peor y mucho peor pero no hay que ser ilusos ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar si hacemos un cambio radical educativo? que los chavales se vuelven críticos e independientes es decir van a llegar a la adolescencia mucho antes y te van a decir ¿y esto por qué si tú no lo haces? y tú vas a decir ¿y es verdad? luego no hay maduración seguro o es lo que juzgamos nosotros claro la adolescencia dura lo que tú quieras que dure porque es una regla o un listón que tú mueves según te dé la gana es decir si a mí no me gusta cómo funciona este chaval es que no está maduro pum lo subo para arriba si resulta que los jóvenes empiezan a pensar de otra manera diferente es que no están maduros porque no piensan como nosotros la madurez es que piensen como yo entonces lo sigo subiendo es que lo de la responsabilidad es según piense yo que deban responsabilizarse es decir en las sociedades muy antiguas los 13 años era una edad muy común para hacer el paso adulto 13-14 ya eres adulto no había adolescencia ¿qué es eso de adolescencia? ¿adolecer? ¿que me falta qué? ¿que me falta? como mucho será experiencia pero punto ¿por qué razón? tengo el problema es si yo mantengo a los chavales en una burbuja absurda en que no les doy capacidad de que tomen decisiones pero les pido responsabilidades ¿qué voy a obtener? ¿bien? pues lo mismo que me pasa a mí en el trabajo vaya no tengo capacidad de tomar decisiones para hacer las cosas mejor pero me piden responsabilidades y que tenga unos objetivos a los que no puedo llegar porque no me dejas cambiar las cosas ah pero yo en el trabajo tengo toda la razón para sentirme cabreado y frustrado pero la adolescente no es simplemente que su cerebro está lleno de hormonas raras ¿bien? nos hemos creído una historia que nos han vendido para clasificarnos y no permitir que cada uno evolucione a su ritmo todos tenemos que ser iguales esto es peor que el comunismo ese de China y Cuba todos iguales y todos a la misma edad y cuanto más pequeño es peor es decir un niño de 5 años o de 6 años que entra en el colegio y cumple el 1 de enero va a tener los mismos resultados que el que entra y cumple el 31 de diciembre pero si tiene un año más ah pero es que si no a mí no me cuadran las cosas para organizar ah pero le vas a pedir lo mismo entonces si claro 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 porque todos tienen que salir iguales bueno pues si cambiamos las cosas vamos a tener que aprender a escucharles para darnos cuenta realmente que quieren y nos empezaremos a dar cuenta de que piensan además piensan mucho y con razonamientos muy buenos y que no son casualidad que es una y otra vez y por tanto me tengo que aprender a liberar de las certezas y más ahora en la época de internet porque mi chaval de 8 años me puede venir y decir es que he encontrado un vídeo en youtube en inglés eso que tú no sabes pero yo sí porque voy a la escuela que dice que lo que tú dices está mal ¿y qué hacemos cuando nos diga eso? madre mía pero si estamos educados en que los adultos son los que lo saben todo claro ahí está atalo a la pata a la cama que es lo suyo estamos preparados para eso honestamente claro es que si nosotros individualmente no estamos preparados porque por un lado les damos herramientas para que evolucionen y racionalicen y emociones y todo y luego resulta que no pueden hacer nada porque no se pueden liberar claro no tienen medios ningunos económicos para poder hacer lo que quieren de hecho fijaos incluso los adolescentes nos están mostrando algo que debía ser lo natural es decir hacer amigos o confiar en los demás debería ser cómo funcionas en las cosas pero ¿cuál es nuestra reacción? pero tú les conoces de algo pero tú sabes a qué se dedican ¿bien? es decir los niños todavía no están traumatizados a fondo es decir han llevan su su mochila heredada pero nosotros todavía durante todo su crecimiento les estamos reforzando la estructura que dice tú vas a ver la vida y la vas a vivir como yo porque si no es que me vas a generar mucho estrés ¿bien? entonces para que yo esté bien por tu bien no hagas eso yo sé que todo esto es remover demasiado en un único día ¿vale? pero si no si no contemplamos las cosas de manera diferente es difícil que salgamos de las mismas recetas y si una receta no ha funcionado en dos mil años pues podríamos intentar otra cosa bien pues la solución es o aprendemos nosotros a soltar nuestras propias emociones que nos van a disparar a los chavales o vamos a atender a volver al sistema de antes que era el que más o menos me dejaba muy tranquilo menos mal que los chavales son resistentes y al final van consiguiendo cosas y cambian y otro punto fundamental es el de la colaboración y la obediencia porque todos saben que los chavales no quieren colaborar son unos vagos y hay que ordenarles las cosas para que las hagan hay corrientes psicológicas que dicen que realmente todos hacemos lo mejor que podemos en cada momento y que la realidad lo que te muestra es que hay gente que puede hacer muy 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 poquito bueno porque lo que lleva encima se lo impide los chavales si empezamos a verlos de pequeños quieren colaborar todo el tiempo déjame yo hago yo aprendo yo quiero yo te ayudo y que le vamos diciendo no tú no sabes tú lo rompes cuidado con esto cuidado con lo otro vale pues entonces si para que ellos se motivaran había que dejarles autonomía y les decimos exactamente cómo tienen que colocar el boli cómo van a reaccionar pues hazlo tú pues para que me digas todo el rato que lo estoy haciendo mal pues hazlo tú y llega un momento en que claro no son colaboradores no quieren hacer nada hombre lo mismo es que si se esperan que les vamos a corregir una y otra vez pues prefiero no hacer nada y me vas a echar la bronca exactamente igual que si lo hiciera bueno pues nos queda la duda si si el problema es el seminario es está vivo entonces dependiendo de las necesidades que tengamos pues vamos moviendo horas se nos alargó mucho la clase 2 y por eso esta es la clase 4 cuando es el día 5 pero es lo que hay el próximo día el próximo martes haremos la de enfermedades psicosomáticas de todas maneras la clase de enfermedades psicosomáticas es súper polémica porque hay que entender primero toda esta parte para poder ver la enfermedad desde otro punto de vista y sobre todo entender que qué significa conocimiento científico qué significa demostración científica o qué significa simplemente estar avalado por la evidencia porque si no tenemos claro eso entonces empezamos a considerar que la ciencia es un dogma que me da verdades universales y no es cierto y menos la medicina porque es imposible que la medicina tratando personas individuales que no nos regimos por las mismas reglas exactas luego me metas dentro de una estadística y que yo tenga que cumplirla pero así se contempla claro pero por eso digo si no se tiene en cuenta todo eso lo que voy a contar el próximo martes choca radicalmente y llegas a decir pero esto son barbaridades cuando la realidad es estás contemplando la vida como si fuese algo lineal y la vida no es lineal la vida es caótica tiene una dinámica totalmente diferente y por eso cada vez que me das una pastilla yo tengo 20 efectos secundarios diferentes porque lo que pretendes hacer no se ajusta a cómo funciona la vida que has tenido suerte y funciona en determinados casos muy bien pero no me lo vendas como que es verdad vale o sea que ya os aviso para el próximo día dime yo con todo el respeto hacia mis compañeros lo que si me gustaría proponer fue lo que propuse el primer segundo día y es que las preguntas que tengamos que hacer o las intervenciones las dejemos para el final de la clase porque si no no va a estar y entramos en unas polémicas que son muy personales y que a lo mejor a unos les interesa pero a los mejor a otros como por ejemplo en mi caso que las considero muy interesantes pero a mi lo que me interesa realmente es asistir al seminario y de alguna forma tener claras las ideas que se están exponiendo en él luego independientemente las compartiré o no las compartiré ¿no? pero lo que es interesante es que cuando yo vengo a una en fin a una conferencia lo que no puedo es venir a crear polémica porque si no es que no me entero de la idea que tiene el ponente es decir yo vengo a escuchar al ponente ¿no? entonces cuando he escuchado la ponencia después tendrá que venir los ruegos y preguntas pero es que si no no avanzamos porque hoy por ejemplo yo venía a escuchar la clase ¿no? la clase no la ponencia ¿no? de enfermedades psicosomáticas que me parece muy interesante y a escuchar una idea que podrá ser polémica o podrá ser como se le quiera llamar pero yo no he podido por las circunstancias que todos conocemos ¿no? entonces yo creo que es importante tener esa disciplina porque no somos uno o dos sino que somos treinta esa es mi idea y lo digo con respeto hacia todos los demás a ver yo sé que hay muchas cosas de las que cuento que son muy polémicas y está claro que es altas y también entiendo que es lógico que si hay una duda puntual sobre algo que se está comentando se pueda preguntar ¿vale? la cosa es entrar en debates entonces yo yo opino que es complicado eso sí que lo deberíamos dejar al final ¿vale? porque si no la verdad que sí que se pierde se pierde el hilo y entonces pues es complicado pero si es una duda puntual sobre algo que de lo que se está exponiendo pues ahí no debería haber problema ¿vale? bueno pues vamos a recapitular cómo es el aprendizaje ¿vale? pero desde desde el principio desde el bebé para ver cuáles son las capacidades o las potencialidades que podría tener el ser humano y lo mismo estamos desperdiciando cosas si empezamos desde el bebé lo que vemos es un bebé puede aprender el lenguaje de signos a partir de los 6 a 10 meses ¿bien? si esto no lo sabemos estamos condenando al bebé a no poder expresarse claramente hasta los 2 años y lo mismo eso tiene algo que ver con las perretas es decir si yo no logro expresarme no me entienden llega un momento que no puedo más ¿bien? luego podría ser muy interesante si se empieza a enseñar a los bebés ese lenguaje de signos para que muestren claramente que quieren hacer ¿bien? con 7 meses los bebés son capaces de predecir la intención de otra persona ¿bien? 7 meses y con 12-14 ya incluso son capaces de reconocer probabilidades si les ponen dos tarros con caramelos y en uno hay más caramelos de los que le gustan a él tiende a meter la mano en el que hay más ¿bien? que en el fondo eso sería como la base de la probabilidad si aquí hay más hay más probabilidad de que meto la mano lo cojo os voy a poner un vídeo fijaos bien en el pulgar del pie y fijaos muy bien en cómo coloca las manos arriba bueno aquí le ha dado el vuelco el corazón cuando lo ha visto arriba dando la vuelta fijaos tenemos a un bebé que yo no conozco la historia pero considero que si tienes dos puertas significa que has dicho este bebé me está saltando la primera le voy a poner otra para ver si no lo consigue y ya luego te has dedicado a grabarlo porque dices no me caben más puertas ya para arriba ¿bien? entonces tenemos un bebé que ha desarrollado que ha desarrollado él solo capacidades que nosotros de adultos no solemos usar está utilizando el dedo pulgar del pie de manera prensil para subir y aguantarse pero si os fijáis bien en ese movimiento que ha hecho al girar ha girado perfectamente seguro incluso pasando la mano por detrás para dejarme caer bien y mantener controlado mi peso luego el bebé tiene mucha más capacidad de la que nosotros le concedemos eso a este nivel y a todos los demás todo eso de no tú no sabes tú no tal tú no cual es decir está claro que los primeros experimentos pueden ser se rompió el vaso pero luego se desarrollan capacidades mucho más rápido de la otra manera lo que estamos haciendo es cortar esa potencialidad no dejamos que se exprese si también valen estos son hechos sorprendentes de que nos muestran capacidades del cerebro vale yo os lo explico desde el punto de vista de si ocurre en un cerebro es posible que ocurra en todos la pregunta importante es ¿y cómo lo logro? Stephen Wilshire es Asperger y le dieron un paseo en helicóptero sobre Londres luego le pusieron un mural no sé cuántos metros y dibujó de memoria todo lo que había visto en ese paseo en helicóptero pero con tal detalle que las ventanas estaban dibujadas en el número en el que existen en los edificios ¿bien? increíble pero si lo ha hecho un cerebro todas esas ideas que tenemos de no el cerebro no guarda toda la información solo guarda partes ¿no? sería raro que si el cerebro está construido para guardar solo partes si funciona peor pues entonces logra hacer cosas maravillosas o podemos verlo desde el punto de vista de anda pues esto es una potencialidad que tiene el cerebro otra cosa es ¿y cómo lo activo? ¿cómo llegó a eso voluntariamente? Daniel Tame también es Asperger pero mucho más suave fue capaz de aprender islandés en una semana su lengua es el inglés ¿bien? o sea que también hay capacidades de aprendizaje muy altas y ya el caso más especial y es en el que se basó la película de Rainman Eskin Peek que nació este sí ya con malformaciones graves macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso que significa la parte que une los dos hemisferios del cerebro estaba cortada luego no había comunicación entre los hemisferios ¿vale? esto le daba ahora sí capacidades muy muy especiales él tenía un cociente intelectual bajo apenas podía abrocharse la camisa solo ¿bien? tenía un cociente de 85 pero acabó el currículum escolar con 4 años de adelanto el del high school lo que nos dice todo de la educación que se recibe es decir con que seas un loro memorices todo y no entiendas nada lo tienes hecho y luego pedimos que la gente resuelva problemas porque para resolver problemas no hay que entender nada solo hay que haber hecho otro igual antes y haberte lo aprendido de memoria súper útil ¿bien? bueno pues Kim recordaba el 98% de los 1200 libros que se había leído o 12.000 eso 12.000 libros ¿bien? 98% literalmente se ponía a escribir y te lo escribía página a página era capaz de leer dos páginas cada ocho segundos como tenía ese corte entre los hemisferios pues con cada ojo leía una página ¿bien? tenía conocimientos de todo tipo porque el libro que se leía el libro que se le quedaba e incluso era capaz de hacer de GPS había memorizado mapas y era capaz de decir si tú estás en esta casa y quieres ir a esta otra casa en esta otra ciudad tienes que moverte por estas calles coger estas carreteras y llegar hasta el otro lado ¿bien? o sea que lo que se comprobaba era que su capacidad de retener información era virtualmente ilimitada eso sí no relacionaba la información ¿vale? bueno aquí de nuevo se puede decir vale pero esto solo es posible si tienes ese daño y están cortados los hemisferios bueno o lo puedes ver de la otra manera gracias a ese daño está el cerebro mostrando las capacidades de los hemisferios por separado cuando los juntes lo mismo es todavía mejor este hombre es Sugata Mitra que hizo un experimento en barrios deprimidos de la India en los que cogía un ordenador y lo empotraba en una pared venían los niños de la calle le preguntaban que que era eso y él les decía un ordenador ¿cómo se usa? no lo sé me voy y volvía al cabo de tres meses ¿qué encontraba? que los niños aprendían de forma natural sin necesidad de alguien que les enseñe de hecho se enseñaban entre ellos y al cabo de tres meses lo que le pidieron era que necesitaban más memoria el ordenador que el procesador iba un poco lento y que el ratón se les había estropeado y el ordenador tenía los menús en inglés que no es lo que se habla en la India ¿bien? estos resultados mejoraban si se conectaba a los niños a la nube de abuelas la nube de abuelas eran unas señoras abuelas en Inglaterra que a través del ordenador podía hablar con los niños se veían ¿no? una videoconferencia y las abuelas se limitaban a decir uy que interesante es eso que me cuentas cuéntame más nada más solo eso y entonces los resultados todavía mejores ¿bien? ese es el tipo de motivación que necesita el niño ver que alguien valora lo que hace de hecho hay muchos casos incluso de premios de matemáticas en que muy malos estudiantes dan un cambio radical y se convierten en cerebritos en determinadas materias y cuando les preguntas lo que te dicen es que nadie les había hecho interesante esa materia y una vez es interesante cambia todo ¿cómo aprendemos? según estudios neurológicos oye perdona ¿cómo se hace que una cosa sea interesante? pues eso tendrás que ver cuál es el contexto de cada uno ¿bien? porque se lo puedes ofrecer o sea no importa realmente la temática la cuestión es cómo le hilas la temática a lo que le importa a esa persona bien pues según los estudios nos quedamos con el 10% de lo que leemos el 20% de lo que oímos y el 30% de lo que vemos si lo juntamos pues 50% de lo que vemos y oímos que en el fondo eso es más o menos el sistema que se utiliza en las clases incluso añadiendo recursos audiovisuales te quedas con el 70% de lo que discutes con otros o sea que un debate puede ser mucho más enriquecedor que un vídeo te quedas con el 80% de lo que experimentas y con el 95% de lo que le enseñas a otro luego puede ser súper interesante tener clases de diferentes niveles en los que los mayores tengan que explicar a los pequeños y que tengan sus experimentos y sus cosas para resolver problemas de algo que les importe a ellos la educación tiene un efecto muy claro esto es un estudio que se hace en el 68 estas dos personas Jorlan y Beth Harmon son contratados por la NASA para elaborar pues un criterio con el que determinar si la persona que están entrevistando es creativa o no sale maravillosamente y entonces decidieron probarla con niños cogieron 1600 de 3 a 5 años y les hicieron un seguimiento en el tiempo a los 10 años y a los 15 los resultados son estos el 98% de los niños de 5 años son genios creativos a los 10 años ya solo son el 30% a los 15 años solo el 12% y una media de adultos 280.000 casos bien de media sale que solo el 2% son genios creativos creativos luego será la educación o será otra cosa pero vamos aquí hay algo que machaca la creatividad porque venimos con ella por defecto y la creatividad en el fondo no es más que juntar cosas de manera no convencional no es inventar de la nada es de lo que conozco como junto elementos que normalmente no se juntan y esto tiene que ver con el cerebro divergente y convergente el pensamiento convergente y divergente el divergente estaría dominado por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho lo que busca son visiones globales enlaces entre todo ¿qué ocurre con el hemisferio derecho? que lo que te devuelve son intuiciones no ha hecho un análisis lineal de cómo son las cosas un razonamiento te devuelve una intuición de cómo puede funcionar esto luego tienes que coger tu hemisferio izquierdo el del pensamiento convergente y eliminar las cosas que no son prácticas que no permiten que esa idea fantástica se pueda aplicar al mundo real pero para ser creativo necesitas la primera parte y para que funcione la creatividad necesitas también la segunda tienes que combinarlo todo importante en el hemisferio izquierdo sobre todo están los juicios y las críticas y eso es lo que impide ser creativo cuando te conectan a un aparato de estos que miden tu funcionamiento el funcionamiento del cerebro mientras haces una actividad lo que encontraron en actividades creativas es que se apagan en los lóbulos frontales las zonas de las críticas y creencias cuando estás haciendo una actividad creativa como puede ser tocar un solo musical en el fondo seguimos teniendo la capacidad de ser creativos pero está totalmente tapada pero está totalmente tapada por nuestras críticas autocríticas de hecho cuando se hacen pruebas y se le dice a personas que se definen como no creativas que se inventen las soluciones como si fuesen personas creativas las soluciones son parecidas a las de personas que sí que se consideran creativos esto es muy buena noticia la capacidad sigue ahí el asunto es me tengo que deshacer de mis críticas internas bien otro elemento a tener en cuenta para poder explicar esta crisis de la creatividad es lo que ya hablamos alguna vez que es la poda sináptica que entre los 6 y los 12 años se va creando esa red neuronal por defecto que le dice al cerebro cómo tiene que pensar cómo tiene que evaluar la información qué críticas tiene que hacer ¿qué es la imaginación? ¿perdón? la imaginación imaginación imaginar cosas que pueden ser o no pueden ser sí entonces tienes que entrar en este proceso claro la creatividad necesitas crear elementos que no has visto antes los elementos por separado sí la unión no la imaginación o la imaginación interno que pueden existir o no pueden existir claro imágenes mentales bien pues cuando logramos que se apague esa red por defecto lo que ocurre en el cerebro es que vuelve la conectividad entre zonas y cuando hay conectividad entre zonas está claro que hay muchas más relaciones entre los elementos yo puedo asociar lo auditivo a lo visual a lo olfativo a lo gustativo entonces podría elaborar una canción relacionada con cada una de esos estímulos diferentes y claro eso para las personas que normalmente no tienen ese tipo de conexiones es muy creativo a ellos no se les hubiese ocurrido bien pues debido a todo esto al final nuestro proceso de aprendizaje se convierte en un proceso repetitivo ¿por qué? porque en la primera exposición tu cerebro te dice no me lo creo lo que me estás diciendo en la segunda vale lo entiendo porque te he prestado tensión pero que no que todavía no no me creo que eso vaya a funcionar en la tercera venga vale maneja bien los conceptos tiene su lógica pero para mí seguro que no en la cuarta bueno a ver sí yo creo que ya va encajando todavía seguro que le queda algún detalle pero bueno así en general todo bien y en la quinta y en la sexta pues ya te vas haciendo dueño de la idea y al final en la sexta vamos como si lo hubieses parido tú en el fondo el aprendizaje según se especifica ahí no es más que una lucha contra tus juicios y tus estados emocionales internos entonces estamos perdiendo el tiempo es que el aprendizaje no es así el aprendizaje puede ser de una única vez como le pasa a los chavales te ven una vez haciendo algo y ya lo repiten si nosotros necesitamos las repeticiones es porque nuestro cerebro no está enfocado totalmente en eso que está percibiendo está en sus juicios está en sus pensamientos está en esto vale o no vale o está bien o está mal y está justificando más su reacción interna que no atendiendo a lo que está afuera ¿de qué tipo de aprendizaje estás hablando? normalmente el que se da en el sistema educativo matemáticas de filosofía de moral todo ese tipo de aprendizaje de hecho incluso hasta mecánico porque tú puedes tener ya una idea de cómo hacer las cosas y cuando te explican cómo poner un taladro en la pared yo ya me sé cómo se hace eso y cuando te toca hacerlo pues hay algo que no has tenido en cuenta ¿vale? y eso se produce porque no estás con la atención a lo que se está haciendo sino que estás más atento a tu juicio interno ¿vale? muy bien pues entonces lo que estamos viendo es que el sistema educativo limita las capacidades del cerebro el cerebro puede hacer cosas alucinantes pero que no están contemplados en el sistema o incluso el sistema va capando bien os voy a poner unos ejemplos de inteligencia artificial ¿por qué? porque la inteligencia artificial se está diseñando realmente para copiar el funcionamiento del cerebro y nos estamos sorprendiendo de las cosas que pueden hacer los ordenadores y la cosa es a ver si está copiando cómo funciona el cerebro y mi cerebro lo hace pues el ordenador tendrá que acabar haciéndolo eso sería lo lógico pero en nuestro esquema mental de cómo funciona el mundo eso no es así los ordenadores son tontos siguen órdenes no pueden darse cuenta de cosas que cambien o detalles muy finos porque esa es nuestra idea de cómo funciona la racionalidad ¿bien? cuando tienes esa capacidad de ver cosas así maravillosas pues entonces es algo casi más allá de la racionalidad es la genialidad y no los ordenadores nos están demostrando que todo eso está aquí y todos tenemos esa misma capacidad porque da igual el ordenador donde pongas el programa siempre funciona ¿bien? Papo, una cosa el año pasado tuvieron que cortar a dos ordenadores porque estaban provocando su propio estaban desarrollando su propio lenguaje ¿bien? pero bueno porque el objetivo para el que estaba programado no era ese ¿bien? es decir los cortan no porque vayan a ser inteligencias que luego conquisten el mundo ¿vale? sino porque se están dando cuenta de que los resultados que obtienes dependen mucho del entrenamiento que les das ¿bien? también por ejemplo Microsoft sacó una inteligencia artificial que servía para conversar con ella y la tuvieron que apagar los dos días porque se había vuelto racista claro porque si aprendes de lo que tienes delante ¿cómo es la sociedad? pues eso una parte racista la otra parte graciosa y sobre todo lo que es la sociedad es que no diferencia cuando se produce el humor entonces pues el ordenador te lo muestra tal cual ¿vale? bueno la inteligencia artificial no es un programa hecho para que haga cien mil operaciones y entonces descubra que es lo mejor eso se hacía en el 96 ¿bien? y en el 96 ya se construyó un ordenador y se le programó de determinada manera para que ganase al ajedrez al campeón mundial Gary Kasparov ¿bien? bueno pero los humanos que todavía queríamos salvar ahí nuestro honor dijimos hay un juego mucho más complicado que el ajedrez que el ajedrez porque el ajedrez en el fondo lo que tienes que hacer es ver como muchas jugadas en el futuro y eso a un ordenador programado de esa manera se le da muy bien el Go es un juego oriental de piecitas que va por posiciones y la cantidad de posiciones es astronómica luego no hay un ordenador que pueda ser tan potente para poder calcularlas y ahí estamos salvados porque los humanos no somos como los ordenadores bien pues en el 2016 ya sacaron un programa que le metió 3-0 al campeón del mundo de Go eso sí el programa no funcionaba como este el programa aprendía por sí mismo jugaba partidas con él mismo y sobre las partidas iba aprendiendo cuáles eran las mejores estrategias descartando unas y quedándose con otras fue capaz de jugar consigo mismo millones de partidas y de todo eso que sacó pues entonces ya se volvió mejor que el campeón del mundo de Go en el 2017 sacaron otro programa también de este estilo es decir que aprenden por sí mismos y encuentran patrones y eso es a lo que llamamos inteligencia artificial porque lo hacen como nosotros aprenden del mundo y encuentran patrones de lo que está pasando sin que tú se lo hayas dicho en el 2017 se elabora un programa que ganó al póker el póker es un juego que se basa en engañar al otro tiene sus reglas probabilísticas pero si eres bueno bueno hay un punto en el que tienes que engañar al otro el programa era capaz de engañar bueno pues si en el 2016 tardamos desde el 1996 hasta el 2016 en ganar al Go un año después se hizo una modificación a ese programa de Go y la modificación barrió al programa anterior ya no podía ganar ni una partida la modificación que implicaba al programa original se le habían explicado las reglas fundamentales del Go la nueva versión las aprendió él solo y esta versión podía jugar al Go al ajedrez y al ajedrez japonés y en muy poco tiempo eso sí en grandes ordenadores semana una semana ya era capaz de ganarle al programa anterior y por supuesto a todos los humanos ¿por dónde voy con todo esto? estos programas se basan en aprender de la experiencia y obtienen patrones que luego les sirven y los utilizan estos programas según palabras de Gary Kasparov son muy diferentes a los iniciales el que le ganó a él los nuevos o sea lo que nos dice es que los programas usualmente reflejan las prioridades y los prejuicios de los programadores los iniciales el que le ganó a él lo programaron incluso maestros de ajedrez para enseñarle cómo era la manera buena de jugar pero los nuevos el nuevo se llama alfacero se programa a sí mismo y yo diría que su estilo refleja la verdad es decir realmente está entendiendo la profundidad del juego y está entendiendo cuáles son las mejores jugadas sin que nadie se lo diga qué ganas que el sesgo que tiene el programador no lo tiene el ordenador y va a descubrir cosas que los humanos no han descubierto antes porque todos aprendemos de otro antes y nos llevamos lo que él suponía que era correcto que puede que no sea la mejor opción alfacero revalúa conceptos fundamentales como el valor de las piezas y prioriza la actividad de las piezas sobre lo material en el ajedrez el valor de las piezas está establecido desde hace décadas o centenares de años bien el ordenador ha cambiado eso no le da el mismo peso que le dan los jugadores humanos ¿por qué? porque ha entendido que dependiendo de dónde esté y cómo estés jugando las piezas valen de una manera u otra los ordenadores nos están enseñando cómo delimitante puede ser que me eduquen pensando que lo que me enseñan es lo correcto es lo que vale porque puede ser lo que valiese en ese momento pero también puede ser que haya mejores opciones si yo no tengo ese criterio de decir pues lo voy a cuestionar a ver si encuentro algo mejor nunca va a haber nuevas opciones esto ya pasó en ajedrez con Paul Morphy en el siglo XIX él fue un chaval que aprendió viendo de pequeño jugar a los mayores tenía un estilo totalmente diferente a los demás ¿por qué? porque al ser tan pequeño y aprender tú solo ves otras estructuras ves otros caminos ¿qué consiguió al final este hombre? pues ganar en todo su estado campeón mundial y al final la gente no quería jugar con él porque claro veía el ajedrez de una manera totalmente diferente más de inteligencia artificial Biomine es un sistema de inteligencia artificial chino que fue testado con un equipo de 15 médicos se les pasaron 225 casos de casos reales de enfermos y tenían que catalogar diagnosticar que tenía cada uno bueno pues la inteligencia artificial sacó un 87% de aciertos mientras que el equipo de 15 médicos experimentados solo tuvo un 66% yo no sé a vosotros pero a mi 66% se me parece bastante a 50% más a 50% que es tiro el dado y a ver qué pasa que a lo otro no es exactamente así vale muchas enfermedades donde colocarte pero es casi un 20% más e incluso este sistema ha sido entrenado durante 10 años y lo que mejor diagnostica son enfermedades neurológicas con una precisión de más del 90% claro le introduces los datos sí pero lo bueno es que el ordenador no se deja llevar por los sesgos emocionales o cognitivos de lo que a mí me gustaría que fuera o que no quiero que sea y puede almacenar muchísimos más datos que un humano por lo tanto puede comparar muchísimas más opciones todo esto a lo que nos lleva es nuestro cerebro es capaz de reconocer dinámicas muy complejas sistemas de funcionamiento muy complejos y de ahí extrae sus intuiciones vale de esas intuiciones luego empleamos el hemisferio izquierdo y elaboramos toda la lógica es decir extraemos la lógica de esa intuición pero la lógica está atrapada por las intuiciones iniciales toda tu deducción se basa en que esas intuiciones son ciertas esas intuiciones pueden ser ciertas o pueden ser falsas si son falsas todo lo que has deducido no vale y si son ciertas también hay limitaciones estos señores Gödel y Turing demostraron que a partir de unos axiomas básicos es decir de unas intuiciones básicas aunque sean ciertas hay determinados problemas que no puedes resolver ¿bien? ejemplo números naturales nosotros tenemos los números naturales empiezan en 1 2 3 4 5 bien tenemos la suma podemos sumarlos todos bien y no hay ningún problema está todo definido maravilloso podemos definir la resta también y la resta funciona bien hasta que haces una resta de un número y luego pones otro más grande es decir tengo 5 manzanas y resto 6 no en tus axiomas de los números naturales los negativos no existen bien luego no puedes resolverlo dentro de tus axiomas y la resta y la suma son casi operaciones bueno que son intuitivas y opuestas podríamos decir ¿no? conjo 2 y sumo 2 o tengo 4 y resto 2 casi el inverso pero llega un punto en el que la suma no hay problema porque siempre estoy dentro de mis números pero en la resta me salgo de los números y entonces tengo que ampliar los axiomas y permitir que existan los números negativos ¿vale? este es un ejemplo muy simple pero ya podéis ver por donde va la cosa es decir yo puedo resolver muchos de mis problemas pero puede haber alguno en el que esté atascado y que no pueda resolver dentro de las intuiciones que ya he tenido ¿cómo resuelvo esto? pues tengo que ampliar mi mundo tengo que ir al exterior tengo que tener nuevas experiencias para sacar otros axiomas otras intuiciones con que ampliar las que ya tengo y entonces sí desde esa visión ampliada lo mismo ya puedo resolver el problema muy fácilmente pongo los números negativos y ya puedo restar todo lo que me dé la gana ¿bien? pero luego también me puedo inventar la multiplicación y la división ¿y qué pasa si divido dos entre tres? madre mía ya no me valen los números naturales ni los enteros me tengo que buscar otros ¿bien? y esto es un proceso que se va dando continuamente tengo que ampliar mi visión del mundo con nuevas experiencias para tener nuevos axiomas y poder deducir nuevas propiedades resolver otros problemas ¿bien? así que la educación no se debería basar en transmitir conocimientos inmóviles lo que deberíamos es transmitir fundamentalmente esto es lo útil hoy mira a ver si te encuentras con algún problema que no puedas resolver con esto y entonces planteate si puede haber otras cosas pero ese no es el tipo de comunicación que recibimos en la educación en la educación es como esto es la verdad de Dios no te muevas de aquí y si eso pasa en matemáticas pues imaginaros en el resto de los conocimientos porque las matemáticas son la lógica perfecta bueno ¿cómo será la educación en el futuro? pues por un lado tenemos unas posibilidades tecnológicas que podemos englaugar en el nombre de estimulación transcranial son pues unos electrodos que te pones en la cabeza y pueden emitir señales eléctricas o magnéticas que estimulan determinadas zonas del cerebro ¿vale? son corrientes es de muy baja potencia y por lo tanto pues el efecto dañino es casi nulo bueno pues ¿qué se consigue cuando se aplican de una manera específica? mejoras de capacidades de aprendizaje atención lógica y matemáticas se aumenta la fuerza física y la velocidad ojo estimulando el cerebro aumento fuerza física y velocidad mi cerebro manda sobre el cuerpo también se pueden combatir las consecuencias de la falta de sueño y con corrientes revertidas es decir en el cerebro cuando está funcionando tendría las hay unas corrientes eléctricas propias del cerebro que van en un sentido si nosotros ponemos corrientes en el sentido contrario lo que estamos haciendo es taponarlas pues con corrientes revertidas se puede lograr aumentar la velocidad de aprendizaje en un 250% eso sí esas corrientes revertidas se ponen en el cortes frontal que precisamente es la zona de las críticas es decir si apago las críticas de repente tengo una capacidad de aprendizaje muy superior en ese momento en el fondo no lo necesitas tú estás aprendiendo luego tendrás que hacer una evaluación de lo que has aprendido no, no, claro claro sí, sí bien bueno en el fondo lo que está ocurriendo es esta sería como el ejemplo de la señal que tenemos en el cerebro bien que tiene un montón de ruido y entonces no quedan claras esos mensajes que se están enviando cuando colocas los electrodos a favor de la corriente lo que consigues es amplificar las señales entonces como que tienes más claro cuáles son los picos que llevan la información cuando pones esa corriente revertida lo que estás eliminando es el ruido y aunque tengas la misma señal te queda mucho más claro que se está transmitiendo bueno pues este efecto es el que se consigue por ejemplo con la meditación o la relajación como queramos llamarla bien estamos contactando con esos ruidos con las emociones que mantienen esos juicios esas críticas y si vaciamos esa carga emocional las críticas desaparecen también se queda la mente en blanco la mente en blanco es el síntoma de que no hay preocupaciones activas pues hicieron un estudio en la universidad Maharishi un programa de meditación con estudiantes y resulta que los estudiantes con niveles más bajos fueron los que mostraron una mejora significativa en el rendimiento ¿os explica el porqué? porque el rendimiento no es cuestión de mi capacidad es cuestión del ruido entonces la meditación lo que me ayuda es a apagar el ruido y llego a la capacidad normal a la que tenemos todos por eso los que tienen más capacidad tienen menos ruido y tienen un efecto más suave además de eso lo que encontraron es que todos los estudiantes estaban más calmados más felices menos hiperactivos había una mayor habilidad para centrarse en el trabajo escolar menos peleas menos lenguaje abusivo atmósfera más relajada y calmada en general nosotros en libertad emocional estamos colaborando con Marco Mena en Ecuador él tiene un proyecto en unas en lo que llaman casas somos que serían como centros culturales en los que recogen a los chicos después de clase para que hagan allí los deberes bien pues aplicando las técnicas de liberación lo que consiguieron es si en un principio tardaban dos horas en hacer los deberes al final de los tres meses de prueba tardaban entre 30 y 40 minutos porque lo fundamental es el ruido emocional y mental que trae el chaval cuando se sienta si aplicas las técnicas de relajación todo eso disminuye o desaparece y entonces te puedes centrar en lo que estás haciendo y cuando no hay ruido el funcionamiento es óptimo hay muchas variantes de coaching o sea que no exactamente esto bien pues viendo esto ya podemos empezar a darnos cuenta de que es posible solucionar la apatía es un estado emocional la falta de atención es ese ruido mental que también tiene su base emocional el fracaso escolar también tiene su base emocional es decir el nivel de tus capacidades intelectuales y físicas depende de tu estado emocional bien tenemos una herramienta que está tocando la base de todo lo demás y cambios de comportamiento pues exactamente igual tus conflictos personales el bullying las adicciones en el fondo están provocados por un malestar interno cuando estás en calma eres empático luego si haces daño a alguien tú recibes ese daño bien las adicciones ¿para qué se buscan? para apagar el ruido emocional el malestar emocional si yo me encuentro bien no necesito nada estoy bien ¿vale? entonces tenemos que los problemas básicos de la educación se resuelven con el mismo sistema que hemos visto porque en el fondo estamos trabajando sobre lo mismo el cerebro ¿cómo funciona el cerebro? y lo fundamental es esas estructuras emocionales que mantienen los patrones de procesamiento bueno tenéis aquí para ampliar estos son talleres con chavales de primaria en los que se les enseñan las técnicas básicas para que ellos las puedan manejar y pues esta es la parte un poquito más teórica para los educadores lo tenéis en youtube y en libertad emocional para que veáis los recursos y si tenéis alguna duda me preguntáis lo que queráis bien y para cerrar la clase de hoy pues tenemos esta reflexión la verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad pasa por cambiarnos a nosotros mismos porque en el fondo un cambio desde arriba si no se sustenta en mi emocionalidad individual me va a generar una crisis y mi subconsciente va a tender a volver al estado anterior que es el estado de confort por tanto si desde arriba se intentan poner cambios radicales van a ser rechazados por los individuos que conforman la sociedad tenemos que empezar por nosotros preparar ese estado emocional interno que nos permita asimilar esos cambios y una vez lo tengamos curiosamente se va a empezar a producir el cambio sin una coordinación superior es decir de la interrelación entre los elementos en la base se genera esa nueva estructura hacia arriba y de eso hablo en la charla que di o hablé en la charla que di el martes pasado que la tenéis ya en vídeo del caos surgió el cosmos que explica cómo funcionan los sistemas complejos como es la vida o la sociedad y que son los elementos locales es decir los individuos los que hacen que surjan todas esas estructuras superiores luego nosotros somos lo fundamental para cambiar las estructuras bueno pues enlazando con el primer día para ser feliz entonces ya basta con la educación con las relaciones y todo esto bueno pues nos falta un puntito que es si no tengo salud pues difícilmente voy a ser feliz pues vamos a analizar cómo es ese enlace entre mi estado emocional y la salud bien y lo veremos el martes que viene ya os aviso que va a ser polémico en este caso sí que es preferible que me dejéis argumentar todo porque voy a dar muchísimos datos vale y al final ya hacemos si queréis un debate o lo que sea vale pues nada muchas gracias y hasta el martes que viene aplausos aplausos